¡Suscríbete al canal! 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 Pues un coñazo Al venir por este lado es cuando te invoca Y aquí yo me caí desde arriba Pero bueno, ya que estoy por aquí lo voy a coger Aunque Aquí te envío unas cuantas opias Este era el anillo del sabio, una mierda Aumenta los conjuros Aumenta el hechizo, vale, venga Otro Otro puto NPC NPC no, coño, otro jugador De los cojones Pues voy a ir a por la huera Voy a ir por la huera de aquí, sígueme, payo ¡Ey! ¡Que lo tengo aquí! ¡Payo! ¡Coño! Dios de puta, ¿cómo me ha encontrado? Ven aquí, perro ¿En serio? ¿Ahora es a hueso de farro? ¿Pero aquí cuántos farro hay de mierda, tío? Ahora son dos, tío Vente para acá, anda Vente para acá Que nos vamos Que nos vamos A ver si llego hasta invocar alguno Para aquí hay un montón de objetos Que no he cogido El gran escudo de los gemelos Paso de toda esta peña Si me ha llevado el puto espadón Mierda, no puedo buscar la huera de aquí, tío Que la puta huera de aquí Es que es Un caso especial Encontrar la huera de aquí, tío El espectro de daño ha muerto Mátame Mátame No quiero hacer nada Tío, hasta los cojones de los putos espectro Ya están los cojones ya que me invadan, tío Puta mierda, tío Están endiñando, están endiñando Y no hacen nada Porque son los cabrones Tienen mil quinientos y pico de vida Los hijos de puta Y claro, como esta es la última antorcha Pues aquí me deja Tío, hasta los cojones de los espectro de los huevos Con mi otro personaje, me voy a hacer eso Pero con este Yo no sé por qué intento jugar con gente invocándola, tío Porque es que Como no sean amigos, tío No te puedes comunicar con ellos O sea, ya está Así como voy yo solo Los bichos son Más débiles, digamos Solo me tengo que poner en modo online Para el boss, si acaso, ya está Para que me ayuden ahí Porque sí Ahí solo se hace muy largo el combate Tenemos otro objeto Ahí un poco de draft, tío Hostia, veneno Va con todo lo que se menea, hombre Elemento de titanita Putas tetas Son iguales A la del 2, pero bueno Vamos por aquí He quitado el escudo, ¿vale? Ahí tenemos toda esa gente Fíjate La piña que hay ahí Quita, quita Ahí tenemos otro objeto Hostia, el camuflado Vale, ya se lo he quitado Vale, ya se lo he quitado Quita, quita Oh, no está aquí Vamos a sacar una hoguera para recuperarnos Fíjate tú Donde estaba la puta hoguera A ver Con dos tíos persiguiéndome No lo localizamos Ya han vuelto salido los cangreos Han vuelto salido a los tíos Recuérdate de dolor A ver Esto creo que lo voy a grabar con mi otro personaje Bueno, vamos a gastar un asco aquí Para tener más vidas también Y aquí está No sé si intentarlo Pero bueno Hay que invocar a este tío y matarlo Este es el que murió debajo del sabio ¡Venga! Madre mía Este personaje es una mierda Contra este tío Me ha majado en una estacada Lo he apuñalado yo Y me ha apuñalado ahí a mí Bueno, hay que matarlo Ya está No os da nada Simplemente que hay que matarlo a reverse No sé si es una quit o algo O simplemente es por diversión matarlo Vale, ya hemos recuperado Vale, ya hemos recuperado las almas Este ha soltado Un fragmento de este tío Perfecto para mí Vale, es que hay un objeto Allí está el otro Voy a hacerlo por esta parte Un fragmento de esto Perfecto Ya damos otro más Un asco Mira, no lo vendría más Que hemos perdido unas cuantas No voy a dar más Joder, que tengo que dar más golpes Con este personaje, tío Uf, que casi me pilla Casi me coge Uf Casi me pilla Hostia, no he visto al otro Uf No he visto a este Ves, que sí que da un golpe, tío Tengo una estamina también muy fuerte Ah, es que no queda más nada Simplemente coger esto de aquí Y voy a cargarme esto Arma de viajero Y ahora tenemos que entrar dentro Por aquí Tengo que cargar esto rápido Antes de que despierta todo Y esto es una mierda Porque este personaje, tío Es que tiene por lo menos 10 menos en fuerza Joder Esta gente los mataba yo De un golpe, coño Por el otro La diferencia Batón de hereje La diferencia Antes de llegar Con mucho nivel Con poco nivel O sea, si una zona Cuesta mucho Aunque la conozcáis Mejor ir para atrás Matar muchos enemigos detrás Y conseguir muchas almas Para subir Vale Ahora hay un camino oculto Por aquí Hostia, que está este también aquí ¿Verdad? Venga, tío En serio Me va a pegar Me va a pegar por los putos frames Coño Perráncanos Perráncanos Que realmente está tenido Que bueno Te aprende muchos hechizos Y ahí se va a hackear O sea, hablas con él Te dice que si quiere Que se vaya Le dice que sí Que si quiere hacer Pero hombre Tú eres un Un hombre O si te has creado una mujer Eres una mujer De honor O no sé qué Entonces Entonces pues tienes que hacer Digamos una pequeña De Particular Vale Aquí tenemos la invocación Del coleguilla Be all Barbot ¿En serio no has muerto? ¿En serio? Coño 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 Es verdad Es verdad Es verdad Ahora vengo Colegas Hasta luego Ya más Aquí uno Se pueden atirar a Dardo Y Dardo tira una flechaca que no vea No hay nada, pero esto se coge por aquí De hecho lo vamos a usar Un poquito de protección contra magia y eso es ¡No! ¡Hostia! ¡Casi me caigo por el abuelo, tío! ¿En serio? Se me paga el puto golpe por la columna Vale, para arriba es el boss Para la derecha, otra cosita Mato a este tío Y ya tengo este aquí Podría haber entrado por esa puerta Pero bueno Gema de cristal Ahora bien Cuidado si vinéis con el... Mira, por aquí es por el otro lado ¡Hostia! Es verdad que está en el foco ahí, tío Vale, también se puede entrar por este lado del río Que era por donde iba el... El... Adrián o... Dani o lo que sea el tío Que un bloque A ver, tenés jodido A ver, tenés jodido Con este personaje Vale, pero... ¡Ay, perfecto! Estás tirado Vale, lo he dicho Cuidado si venís con el Bjorg No sé quién ha llegado Te cubres, coño Porque ahora tenéis que ir tirado Por aquí ¡Paca! Y coge estos objetos Y se queda el tío Atascado ahí arriba O aquí Y no sale Aunque lo que tenemos Es una mierda Han ido a ese sacrificio Pero bueno Ahora volvemos Por aquí Para recoger Otro objeto más Tenemos el escudo Del acón dorado Y ahora tenemos Otro objeto más por aquí ¡Dios! Que los putos frames ¡Coño! ¿Cómo puede un juego de última generación Caerse para abajo Tanto frame Si cumplo más que todos Los requisitos de sobra No creo que puedan ser Esos dos con este personaje Así que pasamos Los suyos trae a A Pior Tanto como Os invocáis a gente O jugáis offline Y os cargáis Esos dos caballeros Con el Boss O bueno El tío de la masa Y los cangrejos Y los cangrejos igual Os lo cargáis igual Con el tío de la masa Vale Pues ya Voy a luchar al boss Pero con mi otro personaje Que no lo he hecho Eso sí Que no lo he hecho Y listo Lo dejamos Para ir al boss Con el otro personaje Por lo menos ya Os he traído Este trozo De aquí Con suerte Con el otro personaje Para que vierais Todo lo que se coge Mira, mira, mira Es que la gente Son potas mierdas Tío Una señal De invocación De Para luchar contra Esto Yo creo que yo quiero Luchar contra tío Aquí Que si muero Debo las almas Aquí Tío Va